Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Juntos, pero no revueltos. Iniciamos esta edición con un invitado muy especial. Un aplauso. Se trata de Eduardo Fernández. El tigre para el ochenta y ocho. Un aplauso. Muchas gracias. Estamos tan emocionados. Sí, vale. Programa de lujo. Programa que bueno, se las trae. Además que yo me traje hoy un saco porque yo dije, no, todos están mucho más elegantes de lo que normalmente. Esta partida no puede ser así. Este programa merece un buen trato. Primero que nada, hay que reconocer. Primero que se haya atrevido a venir con nosotros que nos tienen en la lista negra. Muy valiente. De ese sector oposición. Muy valiente tú. Y además, además, mira demostrando que se adapta muy bien a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias. Sí. Un hombre de su generación aquí mira con sus audífonos. Me falta ponerle unos lentecitos oscuros. Un astronauta. Bueno, Eduardo Fernández, nuestro invitado. Pedro Carvajalino, Indira Urbaneja. ¿Qué tal? ¿Cómo va la política? Una semana desde muchas cosas, mucha información. Sí, pero no. El señor Edmundo no sabía. Primero dijo que no iba a firmar el acuerdo. Después dijo que él no sabía, que no lo habían invitado. ¿Qué hay ahí detrás de todo eso, señor Eduardo? Usted con esa experiencia, larga experiencia. Todo un veterano. Estaba comentando fuera de cámara. Primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y qué gusto, qué bueno que me pusieron al lado de Indira y no al lado de usted. Uy, con tal de que no te vayan a caer encima en las redes sociales. Miren, vean. Ya fui sobado por Indira. El tigre se dejó sobar. El tigre se dejó sobar. Miren, el poder. Comentaba yo con Pedro, fuera de cámara, que eso de que en un país haya que firmar un acuerdo para respetar las elecciones, da la impresión de que fuera un país de pícaros. Es que hay mucho pícaro en la política. Y no debería ser así, porque hay la constitución. Lo que hay es que respetar la constitución. El gobierno tiene que respetar la constitución y hacer unas elecciones lo más equitativas y lo más limpias y lo más transparentes posible. Y la oposición debe estar en la disposición de participar y de respetar los resultados electorales. Siempre y cuando en el camino no invente de repente la oposición hacer una trastada o el gobierno hacer una trastada. Lo importante es que los dos jueguen como caballeros. Juegue limpio, señor. Juegue limpio. Y transparente. Haga sus elecciones. El resultado de la elección hay que respetar. ¿Y por qué tú crees que Bermundo González no firmó el acuerdo? Por eso mismo, porque ya está eso en la constitución. Él dice que también está en el acuerdo de Barbados. Pero que en ese acuerdo hay muchas cosas que no se han cumplido en ese acuerdo de Barbados. Así es. Porque no han levantado las sanciones, no han retornado los recursos. Entonces, hay mucho que hablar de eso, de ese acuerdo. Hay mucho que hablar de ese acuerdo. Y es una elección desigual porque son 930 medidas coercitivas. Pero a mí me parece que es mucho más importante que el acuerdo de Barbados. Es la constitución nacional. Sí, claro. Yo no imagino un país civilizado en Francia, por ejemplo, vamos a firmar un documento que vamos a respetar las elecciones. No, eso está previsto que vamos a respetar las elecciones. Entonces, no hay ninguna necesidad de hacer un show y montar un espectáculo. Bueno, pero es que, Tigre, ningún país del mundo está fuera del sistema Swiss internacional y Venezuela sí. O sea, que hay algunas cosas que han pasado en términos políticos y en términos de arquitectura política, económica y social que, bueno, que no es normal. Esas son las cosas que yo espero que con las elecciones del 28 de julio se superen. Ojalá que desaparezcan todas esas limitaciones. Yo creo mucho en la necesidad del cambio. A mí me parece que el país necesita un cambio y lo necesitamos todos. Incluso comentábamos que lo necesita también Maduro. Yo lo veo un poco cansado, un poco agotado. No, imagínate si tú lo ves cansado. Yo te decía atrás cámara que tú pareces el hermano menor del mundo González y el mundo González es menor que tú. Creo que yo le llevo unos mesecitos, pero no un poco demasiado. No, le llevas nueve años al mundo González. Mira, yo creo, yo sí creo y yo espero que podamos realmente superar la crisis política, la conflictividad política, para que precisamente no tengamos que convocar acuerdos extras más allá de la constitución de la ley. Pero en este momento, señor Eduardo, tenemos una situación que yo creo que un poco justifica el por qué se planteó el tema del acuerdo. Y es que quizás va a sonar incómodo primero conociéndote que eres un hombre siempre de consenso, siempre eres un hombre de centro y respetuoso de todas las visiones. Pero lo tengo que decir, el problema es que no es que no se confía en el mundo González. Y esto, estoy hablando en nombre de Indira Urbaneja, pero yo creo traducir de alguna forma qué es lo que está ocurriendo. Y el problema no es el mundo González. Yo diría que el problema es la señora María Machado, que está al lado del señor Elmundo González. El problema es la plataforma unitaria que está al lado del señor Elmundo González. Y ellos han demostrado a lo largo de estos 25 años que siempre tienen una carta bajo la manga, que no juegan limpio. Entonces, de alguna forma, por eso es que se plantea el tema del acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. En una democracia sana no deberíamos de firmar nada. En una democracia sana, en un sistema político normal, bueno, simplemente los actores cumplen con su rol y se hace cumplir la institucionalidad. Pero, oye, tenemos que recordar que esta gente le puso un dron en la cara al presidente Nicolás Maduro. Tenemos que recordar que esta gente, en 2017, cuando estaban en Dominicana, por un lado negociando, por el otro lado estaban recibiendo una llamada para no firmar el acuerdo. O sea, ya hay precedentes y también hay algunas expectativas sobre la actitud de la señora Machado y hay serios rumores y hay serias evidencias de que ella estaría dispuesta a no reconocer los resultados y llamar al fraude. Yo creo que por eso es que se convoca esto. ¿Tú qué crees que va a ocurrir allí? Creo que tú debes invitar a la señora Machado. Yo también creo. María Corina, si quieres venir al programa, estás invitada. Para que le hagan todas esas preguntas. Pero, en todo caso, yo lo que creo es que debemos colocar el interés de la nación por encima de las discusiones partidistas y de atribuas personales, porque nos podemos poner entonces a elaborar la primera trastada contra una democracia fue intentar un golpe de Estado en una madrugada cualquiera. Bueno, eso es una aberración. Ningún país civilizado puede tolerar ese tipo de cosas. Que haya candidatos inhabilitados sin fórmula de juicio, sin que haya el derecho a la defensa, sin que haya el debido proceso. Eso es un disparate, contrario al derecho. Que haya, por ejemplo, partidos políticos intervenidos judicialmente sin que sus direcciones hayan podido defenderse. Que haya presos políticos, que haya la sospecha de que hay torturados. Todas esas cosas son irregulares. Ahora, el interés nacional, ¿qué nos dice? Vamos a entendernos, señores. Exacto. Hay 30 millones de venezolanos de por medio. Parece que hay 7 u 8 millones de venezolanos que se han ido del país. Yo crecí en una Venezuela donde venía gente. Imagínate tú, venía gente de Barranquilla. Se venían para acá, para Venezuela. De Alemania. Venezuela. Y venía gente, ajá. Y venía gente de... Él lo está diciendo por mí. Vino de Barranquilla. Y bienvenido. Mis abuelos vinieron del Líbano. Del Líbano. Yo sí mitad de Líbano, esa mitad venezolana. Y venía gente de Portugal y de España y de Galicia, sobre todo, y de las Islas Canarias. Y venía gente de Italia y gente de Colombia por 30 casos. Entonces, nosotros éramos un país de inmigración. Ahora somos un país de emigración. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Vamos a normalizar la situación política. Vamos a acabar con la diatriba, con las descalificaciones, con los insultos, con las agresiones. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo, el presidente de la república. Yo recuerdo que en alguna oportunidad tuve un diálogo con el presidente Chávez que me decía, en medio de la huelga petrolera o algo de eso, me decía, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Entonces, le dije, yo recordaría que la primera obligación del jefe del Estado es unir a los ciudadanos, unificar a los venezolanos. Por eso estoy animando mucho un movimiento que se llama Unión y Progreso, porque hemos tenido en estos 25 años demasiada división, demasiada confrontación. El país necesita, reino dividido no prevalecerá, dice la Sagrada de Escritura. Entonces, hay que tratar de unir al país. ¿Alrededor de qué se puede unir al país? Seguramente ustedes saben que yo dirijo un instituto de estudios políticos que se llama IFEDEC, que lleva el nombre de un gran estadista venezolano llamado Aristides Calvani. Ahí hemos propuesto un programa mínimo común y yo me atrevo a presentarlo aquí porque esto tiene una audiencia muy variada, pero sobre todo muy del sector oficialista. Un programa que yo estoy seguro que si el mundo gana las elecciones va a la Asamblea Nacional y se dirige a la Asamblea Nacional y le dice, mire, el programa es el siguiente. Primero, fortalecer la institucionalidad democrática, o sea que tengamos más y mejor democracia. Eso es bien importante, profundizar el esfuerzo de descentralización, de regionalización, de municipalización del poder. Eso ha quedado cancelado y volvimos al centralismo. Ojalá que en el próximo gobierno se pueda desarrollar un programa de esa naturaleza. Fortalecer la democracia, que no haya exilados, que no haya presos políticos, que no haya torturas, que haya respeto escrupuloso al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos. Voy con los otros punticos rapiditos. Segundo, reactivar la economía. Para reactivar la economía, una primera cosa que hay que hacer es recuperar la confianza. El gobierno del presidente Maduro, con todo respeto, ha perdido la confianza de la opinión pública interna y de la opinión pública internacional. Pero según algunos indicadores económicos, están reconociendo que Maduro está haciendo, digamos, aportes significativos en el ámbito macroeconómico, en el ámbito de crecimiento económico. A estas alturas, Venezuela debería estar a millón, un país absolutamente desarrollado. El hecho de que crezcamos unos punticos después de haber caído tan brutalmente en el producto interno, porque hemos tenido las dos peores enfermedades que puede tener una economía, la recesión y la inflación. Normalmente en los países cuando hay recesión, no hay inflación. En Venezuela, el socialismo del siglo XXI inventó la manera de tener las dos enfermedades al mismo tiempo, caída del producto y una inflación brutal. Bueno, pues eso tenemos que resolverlo. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, vamos a ponernos de acuerdo para tomar las medidas. Y una de las medidas, por ejemplo, es levantar las sanciones. Pero usted da un punto muy importante, levantamiento de sanciones. Recientemente el mundo ha dicho que las sanciones no afectan al pueblo. Las sanciones afectan a Maduro, afectan al gobierno, a Diosdado Cabello. Y en un momento en el cual estamos a punto de perder Cidgo, que al Estado le robaron un avión de Entrasur. Yo creo que las sanciones nos afectan a todos los venezolanos. Un aplauso para el señor. Muy bien. ¿Usted no tiene miedo de decir eso? ¿Usted no tiene miedo de decir eso? Que no te vayan a fusilar en el paredón de fusilamiento de la señora María Corina por decir eso, señor. Yo no creo que Tigre tenga miedo de Gatica. Pero bueno, yo sí creo que... Que es una raya para el Tigre. No, yo sí creo que es muy valiente recolocar las piezas del ajedrez. Yo te escucho y yo coincido contigo. Yo sí creo que este país tiene que salir de la conflictividad. Yo sí creo que deberíamos de ser, ¿qué digo la Dubái? Deberíamos de ser, bueno, una de las potencias del continente porque lo tenemos todo. Pero tú hablaste de una palabra muy importante, que es confianza. Claro. ¿Cómo reconstruir la confianza en un gobierno de Edmundo González, hipotético de llegar al poder, cuando quien está realmente tratando de liderar ese gobierno, que es la señora Machado, dice que va a sepultar el socialismo. Entonces, no están planteando una democracia, ni una transición en paz, ni una transición incluyente. Están mostrando, entonces, es que una, un sistema de gobierno que viene a perseguir a quienes no piensan igual que él. Y no solamente los chavistas, porque ahí hay mucha oposición. No, cuando dicen socialista, mira, Acción Democrática, PSU. Ustedes creen que Acción Democrática sigue siendo socialista. No digo, bueno, en sus enunciados, ¿no? Una cosa. Pero son parte de la Liga Socialista. Igual que Copé. Una cosa importante. La recuperación económica de Venezuela depende de la confianza. Correcto. Y la confianza depende de una cosa muy importante, que es el respeto a las reglas del juego. Y las reglas del juego están en la Constitución. Entonces, un compromiso, no debería ser una firma en un acto solemne, sino simplemente vamos a respetar las reglas del juego, vamos a respetar la Constitución. Pero Caprile no la respetó cuando perdió la elección. Y Chávez tampoco la respetó en su momento, ni Maduro las ha respetado. Pero, ¿en quién? Vamos a respetar la Constitución, vamos todos. Vamos a no seguir ilegalizando partidos políticos indebidamente, vamos a no seguir inhabilitando candidatos indebidamente, vamos a no seguir atropellando los derechos ciudadanos. Yo, por ejemplo, para llegar a mi oficina, tengo que pasar con 17 Alcabala. ¿Y por qué Alcabala? Porque vivo al lado de la DG5, como es que se llama. Hay una garantía en la Constitución. ¿Tú como que tienes ganadita por la DG5? Una, una, una. No está cerquita, el IPD que está cerquita. Ah, muy bien. En la Constitución hay un punto que estamos al lado. Ah, están al lado. Un punto que dice. Pero no te pasa nada, imagínate. Está protegido. Todos los ciudadanos tenemos derecho a circular libremente por el territorio nacional. Bueno, yo tengo noticias muy claras de que hay ciudadanos a quienes se les impide circular libremente por la geografía nacional. Bueno, pero. Hay que acabar con ese tipo de Pero, ¿qué gobierno, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Acción Democrática de Carlos Andrés? Usted perdió esa elección en el año 89 y pasó aquel, aquel, aquel catastrófico evento de más de 3.000 personas fallecidas, asesinadas. Ahí no hubo, no hubo ella. Ahí no le pusieron, ahí le pusieron a cabalas en el cielo, ¿no? Al 89, al Caracaso. Yo me refiero al Caracaso. Bueno, eso fue terrible, terrible lo del Caracaso. No lo repitamos más nunca. No repitamos los golpes de Estado. Y Carlos Andrés salió por corrupto. No, 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 no. Vamos a respetar. Por 250 mil. Vamos a respetar. 250 millones. Vamos a respetar el derecho a la vida. Claro. Qué importante respetar el derecho a la vida. Entonces, si vamos a respetar el derecho a la vida, María Corina no puede decir que va a sepultar a los pacientes. Vamos a respetar el derecho al debido proceso. Cuando venga María Corina le preguntas todo eso, pero no me preguntes a mí para que yo hable en nombre de María Corina. No te molestes. Yo a María Corina le tengo un inmenso cariño, un inmenso afecto. Pero hay unas serias diferencias. Un inmenso respeto. Bueno, hasta con mi mujer tengo yo diferencias, de modo que cómo no las voy a tener con otras personas. Eso es inteligente. Nadie es 100% igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Normalizar la institucionalidad política. Volver a la política. Volver a la política. Yo estoy de acuerdo con eso. Respetar las reglas del juego. Entonces, una de las cosas importantes en este momento es la alternabilidad. Ustedes tienen 25 años en el poder. ¿Y quién decide la alternabilidad? La decide el pueblo a través del voto. A través del voto. Y ahí están las propuestas y el pueblo es el que decide. El pueblo es el que define la alternabilidad de las cosas. Reconociendo los resultados y entendiendo que si, por ejemplo, María Corina no es candidata, no puede ir al exterior diciendo que ella es candidata. Que ella es presidenta. Que ella va a ser presidenta. ¿Qué opina usted de eso? Porque eso uno no lo entiende. Lo confunde. Ella es candidata. Ella va a ser presidenta. ¿Cómo una persona que no es candidata dice que es candidata cuando hay un candidato que se llama El Mundo? Pregúntenle a ella. ¿Pero qué opina usted? Usted me puse el político. Ya sabemos que él no va a responder. Yo tengo en este momento un candidato. Si quieren, se los digo. Es como si tú y yo, por ejemplo, tú estuvieses en este programa y tú le dijeras al muchacho que coloca los instars, colócame ahí como candidato presidencial. Candidato presidencial. Mi candidato es El Mundo González Urrutia. Y me encanta lo que está diciendo. ¿Qué dice? Está haciendo un discurso que convoca a la reunificación nacional. Pero María Corina dice otra cosa. Y ella parece que... Invita a María Corina. Pero no me preguntes a mí por María Corina. Pero a mí me parece. Invítala. Invítala. ¿Qué es lo que te gusta? Vamos a invitarla. ¿Qué es lo que te gusta? María Corina es capaz de sentarse ahí. Cuando la inviten a ella, le preguntan a ella lo que ustedes quieran. ¿Pero qué es lo que te gusta del discurso de El Mundo González? Que convo... Dice por de pronto una frase que hoy en mi oficina la repitió. Estuvo en el IFEDEC. Sí, claro. Estuvo con un poco. Y repitió esta frase. Dijo, son mis adversarios, no mis enemigos. Pero María Corina piensa lo distinto. Ay, Dios mío. Bueno, vale. Lamento mucho, pero si tú quieres entrevistar a María Corina, yo me paro, me voy y espero que tú lo amas. Pero es distinto. Fíjate algo. Ya va, ya va. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner aquí orden en este problema. Pongle orden a este personaje. Hermano, pórtese serio con el señor Tigre Fernández. Es que a mí me dijeron cuando yo venía para este programa. El nuevo gobierno de Nicolás Maduro lo vamos a tomar en cuenta. Cuando yo venía para este programa, me dijeron, mira, el que se mete con muchachos amanece ensuciado. No, pero aquí estás amaneciendo bien. Aquí amanece bien. Esta muchacha, por cierto, se está portando muy bien, pero ustedes dos no se están portando bien. La mayoría del pueblo... O se portan bien o me paro y me voy. No, no, mi amor. No, vale, pero cómo se va a parar. No, no se va a ir, hermano. El tigre se queda con indira. Escúchenme, no. Voy a rebajar ese. Las encuestas dicen que la mayoría del pueblo rechaza las sanciones. O sea, las diversas encuestas. Hasta él. Todas las encuestas. Hasta él lo acaba de decir. Por eso, quizás hay un desfase en el discurso. Mira, la tragedia económica de Venezuela empezó cuando tuvimos un presidente que en la televisión decía, expropiese, expropiese. Entonces, nada conspira más contra la confianza que ese tipo de cosas. Entonces, hay que recuperar la confianza para que vengan los capitales que necesitamos para reactivar la economía. Ahora, los capitales no van a venir ni vamos a restablecer relaciones con los organismos financieros internacionales si tenemos un desorden como el que tenemos aquí. Entonces, hay que imponer la seriedad. Ustedes tres quieren que gane Maduro otra vez. Yo creo. Yo creo. Eso es lo que tú crees y lo que tú esperas y lo que tú aspiras. Y que sea la expresión del pueblo. No te molestes el voto. No, yo no me molesto para nada. Yo tengo prohibido molestarme. Y además, un tipo como tú no me va a molestar a mí. Pero no te molesto. ¡Ah, te malandrió! ¡No te molesto! ¡El tigre malandrió a Carvajalino! No, 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 me malandrió. Mira, escúchame, vamos a hablar de cosas lindas. Cuéntanos algo. Vamos a hablar de ti. ¿Por qué el tigre? ¿Quién te puso ese...? Una película. Ajá. Rocky. Rocky II. Ajá. ¿Se acuerdan de esa película? Ajá. Ustedes son demasiado jóvenes y ya no vieron esa película. No, no, no. En Rocky II había un boxeador que intentaba regresar a ser campeón mundial de boxeo. Y el entrenador le decía, tienes que poner mirada de tigre. Ah, porque si tú pones una mirada blanda, la gente va a decir, este no tiene posibilidades de ganar. Yo era secretario general nacional del partido COPEI de aquella época, un partido que tenía 40% de la votación nacional. Y el candidato de nosotros era el doctor Caldera. El tigre no nació con mi campaña, que nació antes. Ah. Entonces, las encuestas eran muy negativas para Caldera. Sacaba Jaime Lucinche muy alto y Caldera muy bajo. Y los copellanos estaban como muy achicopalados, muy afligidos. Y entonces yo vi esta película y a partir de ahí en todos mis discursos le decían, recuerden que tienen que poner mirada de tigre, porque si ustedes aparecen ahí como que están derrotados, pues no van para ninguna parte. Pongan mirada de tigre. Entonces, el secretario general de COPEI en el estado de Miranda empezó a decir, ahí viene Eduardo con el cuento del tigre. Y por ahí, poco a poco, fue el tigre. Por ahí nació el tigre. Pongan mirada de tigre. Y entonces, como el gocho lo querían popularizar con el gocho para el 88, entonces se presentó la confrontación entre el gocho y el tigre. Afortunadamente, el gocho sacó un poquito más de votos que el tigre. ¿Cuántos votos sacaste tú en esa época? Tres millones de votos. Que para esa época era un montón de votos. Más del 40% de la votación nacional. Bastante. El tigre. Pero felizmente ganó él. ¿Por qué? ¿Por qué felizmente? Para el país no fue feliz, porque después fue feliz en el 89. La responsabilidad terrible que significa ser presidente de la república. ¿Y el Caracaso? Yo me ofrecí para servirle al país, pero la mayoría votó por Pérez. Y por cierto, sin haber firmado ningún documento, yo reconocí. Pero es que tú eres un demócrata, mi amor. Sacó más votos que yo. El tigre Fernández hubiese hecho el Caracaso, hubiese hecho el paquete de medidas del FMI. Estoy seguro que si yo hubiera ganado, Carlos Andrés Pérez hubiera reconocido. Tigre. Como cuando ganó, porque fíjense ustedes, hay que ver la perspectiva histórica. La primera vez que un presidente elegido democráticamente logra terminar su periodo y entregarle el poder a un candidato que gana con el voto popular, fue cuando Rómulo Betancourt le entregó a Raúl Leóni, pero era dentro del mismo partido. Pero la primera vez en la historia de Venezuela, desde Páez hasta nuestros días, que un presidente de un partido le entrega a un candidato de la oposición que gana las elecciones, como tendría que hacer Maduro cuando gane el mundo González la presidencia. ¡No creo! Cuando gane Maduro, cuando gane el mundo la presidencia, tiene que hacer lo que hizo Leóni. Si Caldera gana por un voto, dijo Leóni, yo le entrego. ¿Y si es al revés? Si el mundo gana por un voto, Maduro debe entregarle. Yo quiero que gane el mundo. ¿Y si es al revés? Yo quiero que Maduro se cubra de gloria. Ganando las elecciones del 8 de julio. Diciendo, ganó el mundo González y yo reconozco su triunfo, lo felicito y lo invito a Miraflores para conversar con él sobre lo que hay que hacer para producir los cambios en paz. Porque esa transición debe ser no traumática, debe ser una cosa perfectamente civilizada. Claro, es que no va a haber transición traumática porque Nicolás Maduro va a seguir a este... El peronismo, bueno, pero esto es una propaganda política permanente que tiene... Se puso camisa verde para disimular. Y además... No me puse camisa verde porque... Quiero despeñado dentro. Y encima vino sin peinarse. Así despeinado, el suelo está pelucao. Por cierto que yo estoy medio despeinado. Como un poquito despeinado, sí. Mira, pero fíjate, tú has conservado tu cabello. Tenía tiempo. Ahora sí, eso. El tigre para el 2028. Entonces, miren, el 28 mismo, el 28... 29. El presidente Maduro, no, 28. En la noche, el presidente Maduro dice, los resultados son claros. Ha ganado las elecciones como lo dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. Que lo reconoció, por cierto. Perfecto, muy bien. Y entonces que lo reconozca y le diga. Además, le informo al país que estoy llamando al presidente electo, el Mundo González Urrutia. Esto se llama el delirio en el chimborazo. Para conversar con él sobre la transición y para informarlo de todos los detalles de la administración pública y para que veamos cuánto podemos hacer juntos hacia el futuro. Ok, fíjate algo. Yo estoy convencida de que el chavismo se va a fortalecer en el momento que empieza a ser la alternancia en poder, que el chavismo pueda pasar en algún periodo de oposición, después pueda volver a ser poder. Porque eso es lo que te da la verdadera fortaleza política. Claro, los sandinistas lo hicieron en Nicaragua. Pero así como tú nos has recreado con lo que sucedería el 28 de julio, según tu visión, en un hipotético triunfo de Edmundo González, te pregunto, ¿te parece justo que el presidente Nicolás Maduro no pueda entregar el poder el 28 o el 29, como dices tú, si ganara Edmundo González? Porque su cabeza vale 15 millones de dólares. ¿Te parece justo que haría el presidente? Yo te compro esa idea porque además yo soy una demócrata a carta cabal. Quien gana, ganó. Pero ¿te parece democrático y justo que Maduro, que Diosdado, que Padrino López, de allí tienen que salir a una cárcel esposados porque sus cabezas tienen precios? Por eso es que me gusta la candidatura de Edmundo, porque dice, mi gobierno no va a ser un gobierno de persecución. Mi gobierno va a ser un gobierno que va a respetar el Estado de Derecho. Pero es que la candidatura de Edmundo es una marioneta animatrónica de María Corina Machado que dice que hay que matar a Chavito. Esa es tu opinión y no es la mía. Mi opinión es que Edmundo está comprometiéndose... Pero ¿por qué se deja endosar en el discurso de María Corina? Edmundo González está comprometido a ser un gobierno respetuoso del Estado de Derecho. De hecho, él dijo, el 29 asume a María Corina Machado. Entonces, lo ponemos a él aquí para que tú lo enteres bien. Pero fíjese, doctor, lo que usted dice es muy importante. Usted tiene que saber que él es un odioso. No te vayas a levantar de la mesa. Ya me voy a parar. Ya me voy a estar ya a punto de parar. Cuidado. Me agarro y te abrazo. Por favor, una foto. Esto es importante. Es importante lo que estamos comentando porque la candidatura de Edmundo nació luego de que aquellas primarias donde, en teoría, lo que se dice, ganó María Corina Machado y de ahí no salió nada porque ella estaba inhabilitada. Posterior a eso, la MUT se reúne y decide que el candidato de este sector es Edmundo González. Hay gente que ha dicho que la candidatura de Edmundo, o que él no es autónomo, sino que él es tutelado. Yo le quiero preguntar, así, así, con mucho respeto. ¿Usted cree que Edmundo está tutelado, le debe su candidatura, su nominación a alguien y en función de eso debe rendirle réditos a esa persona? ¿O él es independiente, tomando en cuenta que quien lo designa a él es la MUT? ¿Él es un candidato independiente con voz propia? Él es un excelente candidato y va a ser un excelente presidente. Y seguramente ustedes van a ser de los primeros en aplaudirlo. A mí me han dicho que me voy a ir del país, que de dónde voy a trabajar, que me voy para Nicaragua. No, al contrario. Me han amenazado. A mí también. Pero no, doctor, no me respondió tampoco. Lo que va a ocurrir, te digo, Edmundo es un excelente candidato. Por tanto, tengo la confianza absoluta de que tomará las decisiones que en su conciencia él piense que son convenientes. Y lo está diciendo en su discurso, se está comprometiendo ante el país, vamos a ser un gobierno respetuoso del Estado de Derecho. No es una cacería de brujas, no es una percibida, no es venganza. No te permito nada, no te permito nada. No he terminado yo, cuando termine te permito, cuando termine te permito, te permito cuando termine. ¿Quieres ser gobierno y así empezó la dictadura del Tigre Fernández? No, Tigre, por favor, respétame un poco. Nada más quiero hacer una pregunta, hermano. Eso es importante. No, no es tutelado. No, no, entonces la idea, la idea, lo que está diciendo Edmundo es muy serio, muy importante, muy positivo. El país necesita superar esta crisis espantosa que ha creado una cosa que a mí me parece que ha sido nefasta en la historia de Venezuela, que es el llamado chavismo. ¿Pero qué te está pasando, hermano? Independientemente de que la familia Chávez, por cierto, son muy amigos míos, cuando yo fui candidato en Sabaneta, el jefe de la campaña era un hermano de Hugo Chávez. Ah, viste. Y hasta Adán Chávez firmó mi postulación como candidato presidencial. De modo que eso es una familia a la que yo estimo mucho y respeto mucho. Pero es un disparate. Un candidato, un presidente que le pide al Banco Central un millardito y después otro millardito, una figura ejemplar de la izquierda venezolana como el doctor Massa Zavala, lo fue a ver y le dijo, mira, Hugo, esto es un disparate, esto es una locura, esto va a desatar un proceso inflacionario terrible. Ah, no, el señor resolvió que él seguía... ¿Y qué aspecto positivo le ves al chavismo entonces? ¿No le ves nada? Muy poco. Ahora, mira, por no decir nada. Porque además tiene un pecado original. Es decir, el haber intentado llegar al poder por una vía golpista es muy mal hecho. ¿Pero tú crees que hay que prohibir el chavismo? No, no, que pagó nada. Al cabo de unos días salió. Y además tenía un palacio ahí en... ¿Hay que proscribir el chavismo? ¿Es donde? ¿Un palacio te parece? ¿La cárcel? No, aunque la... ¿Cómo que decía? La ranchera aquella, aunque la cárcel de Chedí Oro no deja de ser prisión. Pero para lo que hizo, la cantidad de muertos de él por haber intentado ese golpe de Estado, caramba, no era para... ¿Y crees que hay que proscribir el chavismo entonces? No, no hay que proscribir a nadie. Hay que explicarle a la gente que eso es un disparate. Y que hemos pagado 25 años terribles en Venezuela de caída de la producción, de hambre, de miseria, de los empleos. Hemos pagado más de 50 años entre la alternancia de la DECA y Copellano y que dejó cinturones de miseria en toda Venezuela, tigre. El tema del golpe, el tema del golpe era, vamos a acabar con la corrupción. Oye, nunca ha habido tanta corrupción en Venezuela como en estos 25 años. Y déjeme decirle... Se han pedido presos los corruptos. En la Cuarta República no hay ni... El primer, la primera persona presa. Nada más el gordito de Recadi. ¿Cuáles fueron los presos corruptos que... El chinito de Recadi. Déjenme decirle... No, me vengas con ese cuento. Que yo tengo una fuente de información sobre la corrupción increíble. Un señor llamado Nicolás Maduro. Nos ha dicho que la persona a quien Chávez nombró para dirigir PDVSA, llamado Rafael Ramírez, se llevó no sé cuántos millones de dólares. Me lo dijo el propio Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, sino que después agrega... Y a quien yo nombré, que es Tareke Leysami, se llevó millones de dólares. Bueno, entonces resulta que venían a corregir la corrupción y no solamente no la corrigieron, sino que la elevaron a la enésima potencia. Nunca había habido tanta corrupción. Termino, termino rapidito. Segundo, la pobreza. No vamos a acabar con la pobreza. Nunca en Venezuela había habido tanta pobreza desde la Guerra Federal. Nunca había habido tantos pobres y los pobres están miserablemente pobres. Habiendo tenido los ingresos fabulosos que tuvo por petróleo Venezuela durante el gobierno del señor Chávez. Entonces, oye, váyanse y prepárense mejor. Pero ¿por qué no tenemos que ir, hermano? Claro, porque deben irse, porque tienen 25 años. El gobierno que tú estás planteando es de retaliación, de venganza. A los colombianos con mucho cariño, pero hay algunos colombianos que deben irse del gobierno. Pero viste, ya empezó la xenofobia, ya me quieres sacar del país. ¿Qué está pasando? El primer exiliado, poli. El primer exiliado del gobierno del mundo, vaya a ser Carvalho. No, del país no, del gobierno. Ah, del gobierno. Lo que quiero que se vayan es del gobierno. Mi querido, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero yo creo que una postura democrática y justa sería lo siguiente. A ver, ¿esto qué es? Ese es mi pollo, esa es mi mascota. Voy a comprar un tigre, para el próximo programa voy a traer un tigre. Muy bien. Fíjate algo. Si el mismo presidente ha asumido la corrupción, y yo he sido una crítica de la corrupción, de haber utilizado el nombre de la revolución para la corrupción. Yo soy chavista, yo creo que han habido errores dentro del chavismo. Yo francamente no entiendo cómo nadie puede ser chavista. Bueno, pero esa es la democracia entonces. Pero imagínense, en la época, claro, porque cuando los adecuó... Porque fíjate, es como que la gente diga, claro. Ahora fíjate algo. El yerno del Edesma asumió haberse llevado una transacción con PDVS a 600 millones de dólares. La corrupción que hubo durante el gobierno, mal llamado gobierno interino de Juan Guaidó, la corrupción que hay en torno a SIDGO, a monómeros activos del país. Y con esto yo no quiero hacer apología al chavismo, ni apología, ni justificar. La corrupción que pueda haber de este lado. Lo que te quiero decir es que llegamos a un punto, y tú que eres un hombre que estás hablando de volver a la política. Yo le agrego a eso de volver a la política, hablo de volver a la ética política. Entonces no me puedes decir que la corrupción es nada más de un solo lado, y no me puedes decir que la oposición es más democrática y más transparente y menos corrupta que el chavismo. Entonces yo creo que si vamos a plantear la tesis de que tenemos que volver a la política, entonces yo no creo que en esa oposición, que lamentablemente está detrás del mundo, yo no voy a juzgar directamente al mundo, voy a juzgar lo que está detrás de él. Ahí tampoco hay cambio, porque ahí también hay corruptos, porque ahí también hay gente que ha violado los principios democráticos, porque ahí también hay gente que es sectaria. Porque, por ejemplo, a mí por expresarme en redes sociales me tienen una campaña terrible. Y eso es gente que a lo mejor no es el mundo, pero es gente que gravita alrededor del mundo. Todos los casos de corrupción que has mencionado han ocurrido en estos años de desorden institucional, creado por eso que llaman el chavismo. No, perdóname. En la Cuarta República no hubo corrupción. No, no, ahí no te acompaño. Solo que no se juzgó nunca. Desde la llamada Primera República. Ahí no te acompaño, porque esto, mira, el chavismo tiene 25 años en el país. Bolívar se molestó tanto con el tema de la corrupción. ¿Y cuánto tiempo tuvo Guaidó? Y amenazaba con pena de muerte a los corruptos. Corrupción, desgraciadamente, ha habido no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Yo creo que desde Adán y Eva. Pero corrupción como ha habido en los últimos 25 años, como dice Indira, de un lado y de otro, es horrible. Eso es resultado de un desorden grande. Es un desorden institucional. Y el desorden sabe a qué se debe, si me permiten... Y ahí puede usted hablar de Guaidó, por ejemplo. Si me permiten explicar, si me permiten explicar, a qué se debe el desorden. Mucho dinero y poco control. Mientras más dinero haya y menos control haya, más tentaciones hay para que haya una corrupción tan gigantesca como la que ha habido en estos 25 años. Entonces, regresemos a una institucionalidad en la cual la Contraloría sea un órgano que efectivamente controle y que sea confiable. La opinión pública en este momento no confía en las instituciones. No confía en la Contraloría, no confía en la Fiscalía, no confía en que las instituciones están al servicio del bien común. El gran... la gran responsabilidad del mundo, González, una vez que gane las elecciones. Que no creo. Bueno, tú no lo crees, pues yo sí. ¿No te molestas? No, no me molestas. Tú no eres quien para molestarme a mí. Uy, qué mal. Segundo malandreo. Ajá, sentimiento de superioridad. No ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Quién puede? Y yo no puedo. Y tú no puedes ofenderme a mí, no puedo. Ay, Dios mío. Es el tigre. Ay, hermano. Es el tigre. Una pregunta. No han visto mis clases de filosofía estoica. Se puede salir definitivamente de ese juego maniqueo en el cual las elecciones son buenas solo si gano, pero son fraude y fueron trucadas. Ahora, si yo pierdo, porque usted lo acaba de decir, el presidente Maduro reconoció aquella elección de la Asamblea en el 2015, que bueno, no obtuvo la mayoría, como la reconoció Hugo Chávez en aquel momento de la enmienda. 2007. 2007. Pero la oposición siempre ha estado ese fantasma del fraude, de que bueno, me robaron los votos. Es decir, eso se va a superar. ¿Qué opina usted de esa actualidad? Una cosa muy importante, y permítanme que, es unir al país. Sí, eso tiene que haber. Este pleitiño, esta pleitera que quiere, este que... No, 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 tú eres el que te has lanzado en contra mío. Yo no ha sido al revés. Yo te he respetado. Tú eres el que me ha irrespetado. Hay que acabar con esto. Se va a exiliar. Hay que acabar con esto para que retornemos a la normalidad institucional, a la normalidad democrática. Y la normalidad democrática permite que eventualmente tengamos un programa que podamos respaldar todos. Los países se hacen grandes, no por la capacidad de insultarse los actores y los protagonistas, no por la agudeza de inventar un chiste malo, como hace este señor. Pero viste. Claro. Te dijo mal polvo, digo, mal chiste. ¿Qué te pasó? Lo que hay que hacer es tratar de unir al país. Y yo empezaba a desarrollar aquí un programa de cinco puntos. Me dejaron dos, pero faltan tres. Dígalo, dígalo. El tema de la pobreza, por ejemplo, que ha alcanzado niveles escandalosos, deberíamos ser un tema. Mira, todos tenemos que hacer algo para resolver esto. Estamos de acuerdo. Porque no solamente es un escándalo ético que un país que ha tenido tantos millones de dólares, en eso que ustedes llaman la cuarta y en eso que llaman la quinta, ha tenido inmensa cantidad de millones de dólares, que haya tanta gente en Venezuela pasando hambre. Bueno, vamos a juntarnos todos. No empecemos a decir, la culpa es tuya, no, la culpa fue tuya. No, antes hubo más, no, va a juntarme. En Venezuela hay gente pasando hambre. Mucho. Mucha gente pasando hambre. Sí, señor. Yo viajo por el país permanentemente y además no hay que viajar por el interior aquí en Caracas. Pero entonces voy al punto, porque hay gente que quiere seguir en esa narrativa de que éramos felices en la Cuarta República y no lo sabíamos. Y los índices de pobreza y de exclusión, por ejemplo, el tema de la educación y de la salud, era difícil. Yo te invitaría a... ¿Cuál es su visión? Mi visión es que hablemos de la sexta. ¿Va por una nueva constituyente? No, no, no. La Cuarta ya pasó. La Sexta República habla María Corina Machado. La Cuarta ya pasó. Pero hay que hablar de eso, usted no quiere hablar de eso. La Cuarta ya pasó. Hay oportunidades de hablar de eso, los historiadores hablarán de eso. La Quinta ha sido un desastre, un desastre integral. Pero ¿y cómo lo comparamos si no quiere hablar de eso? Vamos a ponernos de acuerdo para que los años que vienen, los años que vienen, sobre todo ustedes que son más jóvenes que yo, no tanto pero malgo, que ustedes vivan en un país mejor, para que ustedes vivan en un país mejor y para que mis hijos y mis nietos vivan en un país mejor, tiene que haber algunos acuerdos. Esos acuerdos nos van a permitir fortalecer la democracia, la institucionalidad. Hace rato, hace más de 30 años no tenemos institucionalidad democrática. Fortalecer la institucionalidad, reactivar la economía, resolver el problema de la pobreza. El cuarto tema son los servicios públicos. Oye, no hay derecho que buena parte de la población no tenga agua, no tenga luz eléctrica, no tenga los servicios públicos fundamentales, no tenga educación. Bueno, es que en el acuerdo de Barbados se había planteado que el Estado de Estados Unidos iba a entregar 3.500 millones de dólares para el tema de los servicios, para una especie de acupuntura a los servicios públicos y no se pudo hacer. No, yo tengo algo. Todos esos recursos. Eran 3.500 millones de dólares. Ojo, no es nada más eso. ¿Tú sabes qué creo yo, querido? A mí me encantaría hacer, yo estoy de acuerdo contigo, yo soy venezolano. Yo no tengo los ojos vendados. Menos mal. Yo sé lo que el país padece. El problema... Dígame si no estuviera de acuerdo. No, donde no estamos de acuerdo es en la colocación de las culpas. Porque yo sí creo, ciertamente, cuando eres gobierno tienes la primera responsabilidad. Pero yo sí creo que gran parte de nuestra crisis, primero yo creo que el origen de nuestra crisis, más allá de ser económica y social, que lo es, tiene un origen en una crisis política. Claro. En una crisis política donde simplemente hemos perdido 25 años en una pelea. Es así. Donde quiero desplazar al chavismo. Oye, por fin estoy de acuerdo contigo. Hemos perdido 25 años en una peleadera inútil. Fíjate algo, a mí me encantaría saber cómo, a mí me hubiese encantado evaluar los gobiernos de Nicolás Maduro sin que Nicolás Maduro hubiese tenido desde el día uno la oposición en la calle, las guarimbas, la gente quemando, después las sanciones de todo. ¿Por qué? Me voy a poner en tu lugar. Yo hoy podría decir, Nicolás Maduro puede decir perfectamente que él no ha podido gobernar. Porque el mismo día que fue nombrado, que el CNE lo declaró ganador, al otro día ya había guarimbas, ya había problemas. A mí me hubiese gustado decir, Nicolás Maduro es un mal presidente por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque no estaba en una situación política compleja. Pero yo sí creo que la oposición ha jugado muy mal. Entonces, si Nicolás Maduro no pudo negociar con esta oposición y construir... Pero esta oposición ha sido candela, esta oposición lo ha querido matar varias veces. Y construir un clima adecuado para desarrollar una democracia moderna, en donde no hayan ese tipo de situaciones, váyase, descanse un ratito y permita que un candidato, o permita, no, no le corresponde permitir, sino que simplemente reconozca que el país quiere un cambio. Pero gánenos las elecciones. Claro. Ahí la tiene fácil. De eso se trata, claro. De eso se trata. Eso es lo que estamos haciendo. Es que no han tenido el Guáramo y no han tenido la voluntad de ser poder. Porque para muchos sectores de la oposición es más fácil y es más negocio... Genera más negocio y rédito económico ser oposición que ser gobierno. Entonces, estamos en la idea de ganar las elecciones el 28 de julio. Yo te saco de ese paquete a ti, pero tú debes de estar claro que hay otra oposición. Estamos en la idea de ganar ampliamente y además estamos apoyados por todas las encuestas serias del país. No, yo no creo. Ahí no te acompaño. Bueno, muy bien. Las que yo leo. Todas las encuestas han sido un temor 3. Las que yo leo. ¿Qué lees data análisis? Data análisis dijo que Leosén y García tenía más puntos que presidente Maduro. Las encuestas serias que yo leo dicen que la voluntad de cambio del país es inmensamente grande. El 80% de los venezolanos deseamos un cambio. La gente no quiere sanciones. Queremos un cambio. Y las sanciones van a desaparecer al día siguiente que el mundo se ha elegido. Al día siguiente, pero es un chantaje. Claro. Pero es un chantaje. No, eso no es ningún chantaje. Claro que sí. Esa es una realidad. Te quito la pistola de la cabeza luego de que tú accedas y contesto conmigo. Entonces, vamos a acabar con las sanciones. Vamos a acabar con las sanciones una vez que se restablezca la confianza. Se ha acabado un año antes, dos años antes. Bueno, y entonces vamos a tener la oportunidad de tener en Miraflores un presidente preparado. Un presidente con capacidad para dirigir el país. Sí, porque la tragedia de estos 25 años, Indira, es que los venezolanos eligieron a dos venezolanos estimables que no estaban preparados para ser presidente. Y ustedes estaban preparados. El presidente Chávez tenía la preparación que puede tener un teniente coronel en la Fuerza Armada venezolana. Y cambió la historia del mundo. Un teniente coronel no está preparado para ser presidente. Yo tampoco lo estaba y mira el desastre que hizo. Yo no tengo nada que ver con eso. La verdad es que yo no... ¿Pero qué opina usted de eso, de ese interinato, por ejemplo? ¿Eso fue un error? Mi opinión la expresé en su momento. No, pero... Y la expresé en su momento y no tengo ganas de... Yo no soy partidario de hablar del pasado. Yo soy partidario de hablar del futuro. Yo tengo dos preguntas. Nosotros, los jóvenes, lo que nos interesa es que el futuro sea mejor. Nosotros, los jóvenes, mira, qué bueno. Que el futuro sea mejor. Y no hablar del pasado, del pasado. Entonces yo le digo, yo le digo... El fin de la historia. Hasta el señor Maduro le conviene. Un ratico fuera del poder. Vaya a ser. Pero su cabeza vale 15 millones de dólares. No, hombre, eso se resolverá, pero váyase. Ay, ¿por qué no lo resolvimos antes? Vaya, no sé. Este programa... Ah, soy yo también. Este programa es revelador. Este programa es revelador. Revela los oscuros intereses que hay detrás. Mira, escúchate. El gobierno de Mundo Bosán. No vale. Escucha eso. Claro que sí. Me dijiste que me ibas a expulsar. Bueno, ¿qué no has dicho? No, no te digo. Hay que sacar con pinzas. Voy a ver este programa con pinzas. Lo que quiero es conseguirte un buen empleo en el sector privado de la economía. Ah, ok. Muy bien, doctor. Yo te quiero colocar cuando ganemos en el 2024, el 28 de julio, el rector de la Universidad Bolivariana. Oye. Al menos un año. Tentadora. Elevaría el pénsula. A mí me encantaría. Ah, bueno. Doctor, mira. Usted sabe. Bueno, es que me queda la duda porque yo entiendo lo que usted me plantea, o sea, de acuerdo a su visión, de que usted no quiere hablar del pasado, pero necesariamente hay que compararlo, lo que había antes y lo que hay ahora. Entonces, por eso le pregunto. Pero, digamos, en la llamada Cuarta República se vivía mejor a la Quinta. Absolutamente. Sí, se vivía mejor. No había exclusión. Había. La gente tenía educación. Mucho menos que ahora. Pero déjame decirte, sentenciosamente, yo he sido profesor de Historia de Venezuela, Historia de Venezuela Documental y Crítica. Yo analizo el siglo XIX desde Páez hasta Castro. El siglo XX desde Castro Gómez hasta Carlos Andrés Pérez y Calderas II y todas esas cosas. El mejor periodo en la historia de Venezuela es el comprendido entre 1940 y el año 2000. Venezuela progresó económicamente, socialmente, no hubo inflación, la gente tenía acceso al empleo. Y eso es lo que explica que Venezuela durante todos esos años fue un país de inmigración y no de emigración. Y si fue así, ¿cómo es que resurgió Chávez? El desastre. El Caracaso. El desastre comienza. Se les metió la historia por otro lado. Con el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Y eso salió. ¿Qué pasó allí? O sea, la gente estaba tan bien porque hubo el Caracaso, 3.000 muertos. ¿Qué pasó allí? ¿Eso fue preparado? ¿O la gente estaba tan bien? Yo les voy a recomendar que se lean un discurso que dijo un diputado muy interesante, el 5 de julio de 1987, ese discurso se llamó El Pueblo está Bravo. Y en ese discurso yo dije que la democracia tiene cinco déficits. Uno es el déficit ético, hay corrupción. Oye, qué desgracia que 25 años del siglo XXI la corrupción haya aumentado tanto. Hay pobreza. Oye, qué desgracia que en los 25 años del llamado chavismo haya aumentado la pobreza tanto. Los servicios públicos no funcionan bien. Los teléfonos eran un desastre. Oye, qué grave es el deterioro de los servicios públicos en estos 25 años. Este, ¿qué otro tema? El Estado de Derecho no funciona cabalmente. Pero el Chavismo ha ganado las elecciones. Porque ahí fue que yo... En 25 años. Ahí fue que yo... Ha ganado 30 elecciones. Porque no ha habido... O es que el pueblo está equivocado. No, yo... O ustedes son los equivocados. Yo creo que el pueblo se equivoca como nos equivocamos las personas. No, yo creo que no ha habido una concursión preparada para... Por eso es que yo digo que tú estás equivocado con apoyar el mundo. Y yo digo que tú estás absolutamente equivocado y que deberías ir de cónsul en Barranquilla. Segunda vez que te vota. Ya segunda vez que me vota del país, señor. El Tigre Fernández lo hemos logrado mostrar su verdadera expresión democrática. Me quiere mandar para Barranquilla. De cónsul en Barranquilla. Procónsul. Hay una pregunta, una pregunta, y te la hago desde el espíritu de la investigación. ¿Por qué surge Chávez en el escenario político? Si estamos también. Por el déficit democrático. Porque desgraciadamente, sobre todo en la última parte de la democracia, no se atendieron estos cinco déficits a los cuales yo me estoy refiriendo. No había derecho a que un país que tuviera tanto dinero no hubiera resuelto el problema de la pobreza. Ahora tengo otra pregunta. Sí, ¿qué pasa? Yo creo que durante todo este tiempo, más allá de las críticas, porque ya sabemos, no vamos a convencerte de que el chavismo es bueno y de que tiene cosas buenas. No te vamos a convencer porque además tú tienes tus criterios muy sólidos, como nosotros tenemos los nuestros. Pero te pregunto, ¿tú crees que la oposición lo ha hecho bien? La oposición tiene, de los 25 años de chavismo, por no meter el mismo 1998 cuando Chávez gana, que el yerno del presidente Caldera estaba en un tema de conspiración. Pero hablemos del 2022. Bueno, ¿y qué me pasó a mí? Ya va que tuve un lapso. El golpe de estado de abril del 2002. Desde ese momento hasta hoy, la oposición ha intentado desalojar al chavismo del poder. Y yo creo que desde el 2002 al 2024, han pasado 22 años, que la oposición ha buscado una forma equivocada de desalojar al chavismo del poder. Y se volvió a equivocar en este 2024. Porque, por ejemplo, yo estuve en muchas conversaciones desde hace dos años, donde ya hablábamos hace dos años de la posibilidad de que Eduardo Fernández podía ser un tipo para el consenso en un escenario de buscar a una figura que realmente fuese democrática, que si le tocaba ganarle al chavismo, pues quedara alguien que realmente respetara la constitución, las leyes y la democracia. Eso, hoy tú no eres el candidato de consenso, porque hay un sector de la oposición que todavía es muy inmadura, que es egocéntrica, que es una oposición de pataletas. Si no soy yo, no es nadie, si en mí no hay elección hasta el final y bla, 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 bla. Y no te voy a fastidiar con eso, porque ya me dijiste que eso se lo tengo que preguntar a ella. Pero bien, ¿tú no crees que la crisis se ha agudizado en mayor proporción por los errores de la oposición? Mira, yo creo que hemos cometido muchos errores todos, sobre todo el gobierno. Ahora, yo pienso que lo importante es ponernos de acuerdo hacia el futuro. Vamos a trabajar democráticamente, vamos a ir a las elecciones. Yo estoy convencido de que Edmundo González tiene los apoyos necesarios para ganar y tiene el discurso adecuado. Ese discurso que está diciendo Edmundo González a mí me gusta. Otra pregunta rápida. Entonces, ojalá que los señores del oficialismo, que no sé cómo llamarlo, si madurismo o chavismo, oficialismo, pasen a la oposición y hagan una oposición constructiva. Ok. Y que entonces nos podamos poner de acuerdo en esos cinco puntos. Para ponernos de acuerdo, para gobernar el país, yo voy a jugar tu cancha. Tu cancha es que Edmundo gana el 28. Ok. Te pregunto, ¿cómo se gobierna un país donde la mitad del país o gran parte del país va a seguir siendo chavista? Y no quieren reconocer al chavismo, y desconocen al chavismo, y juzgan al chavismo. El nuevo gobierno debe tener un gran respeto por todas las opiniones políticas. Si el chavismo saca 20%, cosa que dudo, pero puede sacar 20, 25. ¿Cuánto cree usted que va a sacar el chavismo? Alrededor del 20%. ¿Y quién le quedaría primero en el mundo? Claro. Ese es un sector muy importante. 20% no son conchas de ajo. Es un sector muy importante. ¿Y usted no está subestimando al chavismo? Y cayendo en el triunfalismo, por ejemplo. Ya vienen las elecciones, vamos a ver cuál es el resultado. Pero en todo caso, el compromiso de Edmundo, y lo ha dicho él explícitamente, es tener un gran respeto por ese 20%. No es cuestión de estar persiguiendo a ese 20%. Edmundo le mandaría una carta al presidente Biden diciéndole, yo le solicito que le quite la recompensa que tiene Nicolás Maduro en la cabeza. ¿Usted ve a Edmundo haciendo eso? Te recomiendo que lo invites a él y le preguntes. Es que las preguntas de cada uno se las contesta cada uno. Edmundo, ven a nuestro podcast. Si a mí me tocara, y yo estoy aquí para decir lo que yo creo, no lo que creo. Tú has salido, tú te has defendido. Bueno, me has lanzado a Barranquilla y me has expulsado. Y no has visto nada todavía. No has visto nada todavía. ¿Tú lo harías? Mira, yo nunca he sido partidario de las sanciones, por tanto, yo pediría al día siguiente, miren, señores, quiten esto. Ok, ahora te voy a hacer una última pregunta rápida. ¿Última? No, última para darle la palabra al señor Michel Caballero, que tiene rato queriéndome. Yo creo que sigas hablando todo. Nació el amor. Nació el amor. Indira y el tigre Fernández. Viejo chinvengüencha. Mira, ¿qué sucede? Ahora quiero que vengas a mi escenario. Ya yo he jugado en el tuyo, donde el mundo gana. Voy a ti. Ahora ven a mí. ¿Y qué sucede si gana Nicolás Maduro? ¿Vamos a seguir en esto? Va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco por corregir todos los errores que han conducido a esto. Va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco. Maduro el 29, gana Maduro el 28. Y él te llama el 29, Eduardo, por tu trayectoria, por tu temple, por tu conocimiento. Lo lanzo por un consulado, ya que se salga este señor de este país. No, chico, que... Es lo que yo quisiera. Es lo que yo quisiera. No, no. Yo no he aspirado en mi vida, sino dos cargos. ¿Cuáles? Uno es la presidencia de la República, porque pensé que podía prestarle un servicio importante al país. Y el otro es el consulado en Vigo. Vigo es una ciudad de Galicia, en España. Sí, sí, pero ¿por qué? Precioso, bellísimo. ¿Te gusta mucho? Me encanta. No, yo creo que tú estás para dar más que un consulado. ¿Qué pasa si el presidente... Así que yo no estoy agrediendo de ti cuando te quiero mandar de consul en Barranquilla. No, no, pese de eso. O de vicecónsul. ¡Ya te degradó! ¡Ya me he dejado dos veces y te degradó una vez. Claro, no creo que califique... Uno no gana una con estos copellanos, ¿ah? Mira, mira, ok. ¿Qué pasa si el presidente te dice, Eduardo, yo quiero que tú dirijas o estés como parte de ese staff? Yo sí creo que ganando el presidente Maduro, el 29 tiene que abrirse. Él lo ha dicho además, pero yo se lo solicito como venezolana, que el 29 hay que abrir un profundo proceso de reconvocatoria al país, de diálogo, de reunificación y de reencuentro. Si el presidente te llamara para que tú estés en esa comisión de reencuentro, de reconstrucción del país, de esos acuerdos mínimos donde debemos de converger chavistas, no chavistas, opositores, no opositores, ¿tú le aceptarías? Mira, yo he sido un fanático, un apasionado partidario del diálogo. Yo creo profundamente en el diálogo. Cuando el presidente Chávez me llamó, por allá en el año donde fui, atendí su invitación, me hicieron cualquier cantidad de crítica, pero yo sentí que mi deber era atender la invitación que me estaba haciendo el presidente. Si el presidente Maduro me llamara, yo le aconsejaría, lo primero, si me llama antes de las elecciones, no te mortifiques por perder las elecciones. Ojalá que llames al mundo y le digas, lo felicito, ganó las elecciones, lo invito a Miraflores para conversar sobre la transición, porque además vamos a tener una cosa anormal que en ningún país se da, dos presidentes durante seis meses, un presidente Miraflores que acaba... Bueno, Guaidó se autoproclamó y todavía está por allá y dice que es presidente. Dos presidentes, un alter ego de presidente que lo que hizo fue robarnos 19 mil millones de dólares. Traten de entrevistar a Guaidó, traten de... Pero yo quisiera terminar de decir... Termina la idea. Si el señor Maduro me llama antes o después de las elecciones, yo le diría lo que yo creo que hay que hacer en Venezuela, que es trabajar por la unión y por el progreso. Bueno, la unión, porque en esta peleadera vamos a perder 25 años más. Sí. Además, yo tengo un gran interés en que esto mejore, porque yo... Va a mejorar, hermano. Yo creo... El gobierno Maduro 2024-2030. Yo creo en la vida eterna. Y si yo llego allá arriba, por la misericordia de Dios, me voy a encontrar probablemente con Luis Herrera y con Rafael Caldera, que me van a preguntar cómo terminó la vaina. Entonces, me daría mucha pena decirle, no, me vine y todavía no ha terminado. La economía está en el suelo, el hambre de la gente sigue pasando, el desempleo sigue, la emigración sigue, la tragedia sigue. No. Entonces, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 28, lo que hay que hacer en Venezuela es trabajar por la unión de los venezolanos y por el progreso de los venezolanos. Y si usted comparte este punto de vista, yo le revoco el nombramiento de cónsul en Barranquilla y me lo traigo a pagar. Permíteme siempre, permíteme tener una diferencia sustancial a propósito de tus criterios. Sin embargo, ya este programa ha terminado. Te invitamos al nuevo gobierno 2024-2030. Vas a ser, digamos, considerado una persona que va a tener unos aportes sustanciales, fundamentalmente en el ámbito de la historia. Yo prometo que te voy a recomendar para ir al viceconsulado. Yo quiero felicitarte, yo no quiero terminar este programa sin felicitarte. A mí me dijeron, oye, tú sí que eres valiente, que vas para allá, pero... No, felicitarte y reconocer, mira, la grandeza política no es precisamente de quien se impone con las pataletas. La grandeza política es de quien sabe entender los momentos políticos. Y tú eres un hombre que a lo largo de tu carrera ha sabido entender los políticos, ha sabido cuándo tienes que hacer silencio, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que salir, cuándo tienes que replegarte. Y eso yo creo que hace falta mucho hoy en la clase política venezolana. Me encanta, Indira. Entender los momentos. ¿Tienes compromiso esta noche o no? ¡Ah! ¡Upa! ¡Ah! ¡Conseguí novia! ¡Conseguí novia! ¡Conseguí novia! Pero no, pero no me traigas esto, Carly. Lo que pasa es que yo cuando salgo, ellos siempre se aparecen, somos asomados, nos aguarían la noche. Pero volviendo al punto, yo te felicito por eso y estoy convencida de que el 28, primero yo tengo un gran temor, yo sí tengo un gran temor. Y mi gran temor es que nuevamente la violencia, la confrontación, eso se vuelva. Por eso es que yo creo en el cambio, la necesidad de un cambio, muy importante. Sí, pero mi amor, lamentablemente hoy el cambio también depende mucho, no nada más de la disposición del gobierno, depende mucho de la disposición, de la oposición. De la alternativa. No me gusta decir oposición porque ahí estaría generalizando. Yo prefiero usar la palabra alternativa, de la alternativa democrática. Un país debe tener a alguien en el gobierno y una alternativa democrática que pueda asumir el gobierno cuando se da en las circunstancias. Estoy de acuerdo, pero mira, mi llamado es el siguiente. Dos puntos. Yo sí creo que hay un sector, un grupo, un grupo de oposición, para no decir la oposición. Hay un grupito que siempre tiene como un plancito ahí bajo la manga. Esperemos que ese no sea el que se imponga. Vamos a pedirle a Dios, porque yo también soy muy creyente de Dios, que ese grupo no se imponga. Si se llegara a imponer, si aquí llegara un sector a plantear una agenda para el 28 o para los días previos o los días posteriores de violencia, de fraude, confrontación, quiero saber en dónde vas a estar tú. Tres valores. Yo estaré siempre a favor de la paz. Yo estaré siempre a favor de la unión. Y yo estaré siempre a favor del progreso. Esas tres condicionantes los tengo desde que empecé en política hace muchísimos años y espero que me acompañen hasta el final. Claro. La paz. Odio la guerra. Aborrezco la violencia. Yo creo en la paz. Yo creo en la unión. Los países se hacen grandes cuando se unen, no cuando se dividen, no cuando se fractura la unidad. Y yo creo en el respeto a la opinión ajena. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y finalmente, yo creo en el progreso. Yo quisiera ver a mi país con electricidad, con agua potable, con gasolina. Eso se hará en el 2024 al 2030 sin sanciones. Con todo lo que un país moderno debe tener. Con progreso económico, con empleo productivo, con bienestar para la familia. Eso es posible, conseguirlo en Venezuela porque tenemos los recursos. Yo espero contar contigo el 29. Vamos a estar juntos a favor de la paz. A favor de la paz, a favor de la unión, de la unidad y a favor del progreso. ¿Por qué no los otros candidatos? ¿Por qué Eduardo Fernández no apoyó a un Ecarri, a un Bertucci, a un Conde? Eso me llama la atención. Yo creo que la elección está polarizada muy claramente. Hay dos candidatos principales. El señor Maduro que pretende continuar y el señor Edmundo González que pretende ser el líder del cambio democrático y unificador. Bueno, esto fue juntos pero no revueltos en este esfuerzo por redemocratizar a los demócratas. Cuidado con una baña. Que se sienten obnubilados. Resiste la tentación. Tienes malos pensamientos. Yo sé. Y me estoy aferrando a Dios. Muy bien, muy bien. Sin embargo, mi venganza será el 29 de julio cuando ganemos con Nicolás Maduro. Esto fue juntos pero no revueltos por Venezuela News. Más amor y menos odio. Así es, así es. Seamos constructores de la paz, de la unidad. Chao. Y si me está saliendo el bigote aquí el 29 de julio. Chao. Cuídense mucho, señores. No le sale peli, le va a salir el bigote. Y vaya a votar este próximo 28 por la paz. Vaya el bigote. Chao. Por la paz. Hasta luego. Chao. 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 Chao.